muy buenas a todos chicos estamos aquí vuelta en el canal y pues bueno chicos en esta ocasión les voy a decir cómo terminar de la mejor manera este evento de top prospects de mejores promesas chicos que en mi opinión fue un evento bastante bueno con muchas recompensas un 106 garantizado citivas por un camino cualquiera de los dos caminos y vieron mi vídeo de las recomendaciones para este evento y si hicieron lo mismo que yo ya tendrían que haber sacado el jugador de 106 chicos como es mi caso que saque a el lateral derecho might land y pues bueno chicos esta es las recomendaciones para terminar de forma correcta este evento chicos que en mi opinión ya saben fue de lo mejor estuvo bastante bien y aún le quedan siete días y en esos siete días ya lo he dicho si viste mi vídeo 6 de mi recomendaciones ya debes de tener a tu 106 asegurado chicos pero aún así le vamos a sacar bastante provecho a este evento que nos puede dar bastantes recompensas aunque ya hayamos reclamado alguna chicos y lo primero vendría a ser de que quedan solamente siete días por lo tanto las ofertas del pack de energía se van a reiniciar yo recomiendo de que entre más puntos tengas mejor ya que puedes tener mejores recompensas chicos como ven ya ha iniciado el camino del segundo el segundo camino perdón y ya lo ha iniciado y según mis cálculos aún quedan unos bastantes puntos son 200 diarios y quedan siete días por lo tanto quedarían 1400 puntos y con packs de energía y con vídeos quedarían más de 1700 puntos y con esos puntos creo que podemos sacar bastantes cosas chicos primero obviamente reclamar todas estas recompensas de abajo y por qué hacer eso porque a estos jugadores aunque no los usemos en nuestra plantilla o si aún los usamos recordemos de que podemos transferir rangos para poder tener más grl y terminar la temporada para recibir mejores recompensas en el fifa móvil 21 chicos recordemos de que aún quedan bastantes puntos y tienes aquí dos opciones una es reclamar sí o sí las recompensas de elección cualquiera de estos dos para transferir rangos y es que aún no tienes rangos de 10 los tips que voy a dar son bastante importantes así que recomiendo que se quede en todo el vídeo chicos una sería esa ya que estos jugadores no se venden muy caros así que por lo tanto la recomendación sería si no tienes bastantes rangos reclamar uno de estos juntar 3.2 millones de monedas y transferir los rangos chicos después de esto al saber de que queda cada uno de los puntos debemos de una irse por las recompensas estas que quedan que son 500 mil monedas completar todo esto no llegarías obviamente hasta el final con los puntos que quedan o si o si llegas pues mejor pero si no llegas pues tienes dos opciones irte por un camino y quedarte a medias o ir por uno de estos jugadores para volver a transferir rangos o usarlos de experiencia a los jugadores recordemos de que estos jugadores no se venden muy caros así que ganarías experiencia en cuanto al jugador y ganarías rangos para transferir los chicos así que eso es muy importante y otra cosa muy clave es de que si aún no ha reclamado el 106 de grl te recomiendo que juegues bastante el evento ya que aún quedan 1700 o 1800 puntos pendientes de este evento así que en realidad si llegas bastante ahora de estos le puedes sacar bastante provecho y hasta podría sacar 21 sacándolo en el evento y otro comprando los chicos como en yo tengo 14 millones y si quisiera actualmente puedo comprar comprar a salemakers oa maitland que en el mercado están bajando bastante y solamente juntaría bastante como es de que hice esto muy fácil chicos cuando ustedes hayan tenido un jugador de estos y lo pongan en su plantilla titular si es que lo quieren venderían a los jugadores que ya no ocupan por lo tanto les darían millones de monedas y solamente juntando un poco más tendrías para hacerlo en mi caso yo tenía aquí me lo vendí en 10 millones junté 4 millones con lo que daba las recompensas de este evento y termine tiene cantor 14 millones chicos por lo tanto podría tener dos jugadores de estos de 106 de grl otra cosa que también recomiendo es de que te fix y los usar para vender estos jugadores y que eran millones de maneras los máscaras van a ser sailor y va a ser mi plan el led de 106 y el lateral derecho de 106 chicos así que bueno chicos esta es la mejor opción y la mejor forma de terminar este evento con más recompensas aceptadas aprovechando lo máximo los puntos que quedan y transfiriendo rangos buscando experiencia sustituyendo jugadores de tu plantilla vendiéndolos cambiándoles por uno de estos tres o por algo de que uses de estos de los cualquiera que vengan en las recompensas de elección y consiguiendo más dinero vendiendo a tus jugadores reserva que no uses chicos ya que esos jugadores van a bajar bastante su precio así que si quieres ir por otro más de estos obviamente no vas a poder hacerlo en el evento pero en el mercado van a estar disponibles y ya he dicho que lo más barato va a ser equipo y los más caros va a ser mightland y sailor manca chicos así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse dejar su me gusta y adiós